¿Qué es la moción de la provincia del Vierzo? El Parlamento de Ponferrada donde también se presentó la creación de una provincia del Vierzo, una hipotética provincia del Vierzo en el escenario de una décima provincia en Castilla y León y también apoyamos esa moción y desde luego ayer lo que hicimos fue proponer en el Parlamento Gallego mediante una proposición no de ley presentado por el segundo grupo del Parlamento con 19 diputados que es el bloque nacionalista gallego, el Venegá, al que le damos las gracias por prestarnos el apoyo, una proposición no de ley precisamente hablando del bicentenario, del bicentenario de la provincia del Vierzo, hablando además, claro, alto y nítido de la posibilidad y del derecho del pueblo berciano a recuperar esa provincia. Y además también lo hacemos en el Parlamento Gallego porque esa provincia no solo son los actuales municipios que comprenden el Consejo Comarcal del Vierzo, sino que también lo es, lo formaba de aquella, la vecina comarca de Valdehorras y la franja de Bisuña, Soldón, en Lugo. Por lo tanto, es muy pertinente que en el Parlamento Gallego también se hable de estas cuestiones. Y lo hacíamos porque además, en el caso de que el Vierzo pudiera recuperar esa hipotética provincia, también existe la posibilidad de que pueda ser la llamada quinta provincia gallega. Por lo tanto, a partir de hoy, ponemos encima de la mesa, de una manera clara y diáfana, esas posibilidades. Y estas posibilidades les corresponde al pueblo berciano tener que hablar sobre ellas, tener que pronunciarse y que se genere además este debate. Ayer, compañeros vuestros en el Parlamento de Galicia me preguntaban, ¿para vosotros qué es lo más importante? Para nosotros lo más importante son los habitantes de nuestra tierra. Eso es lo que nos mueve. No sé el Vierzo dónde va a ir, si el Vierzo se va a quedar como está, si el Vierzo va a ir para Galicia, si el Vierzo va a ir para León o si el Vierzo va a ir para Valladolid. Pero lo que sí sé es que todos nuestros habitantes están marchando de aquí. Eso sí lo sé. Y sé que se están marchando a Galicia, y sé que se están marchando a León, y sé que se están marchando a Valladolid. Y lo que sí sé es que todos marchan, pero aquí no vienen inversiones. Aquí se nos siguen inguneando con el puerto del Manzanal. Dicen que van a hacer estudios sobre determinadas vías férreas de mejora en la granja, en Cobas, pero nadie habla del puerto del Manzanal. Verdadero problema para tener un Vierzo del siglo XXI y competitivo. Nosotros lo que queremos es saber si hay vida inteligente en Valladolid, si existe también alguien ahí. Porque la Junta de Castilla y León es una potentísima administración. No nos equivoquemos, incluso a veces más potente que el propio Estado, para tomar decisiones de calado. Y al Vierzo se le está dejando profundamente de lado. No cabe ninguna duda de que a veces a los políticos se nos tacha de que no somos capaces de tomar ningún tipo de iniciativa. De que nos sentamos en los plenos, hacemos determinadas mociones o hacemos determinadas propuestas. Nadie puede quedar indiferente ante nuestro movimiento. Esto es un golpe encima de la mesa. El Vierzo, por mediación de coalición por el Vierzo, quiere que este debate se ponga también encima de la mesa y que se escuche en Valladolid sin ningún tipo de censura. Y que se escuche en León sin ningún tipo de censura. Y que se escuche en Santiago de Compostela, si es necesario, sin ningún tipo de censura. Y si además, en estas comunidades autónomas, que son las dos que principalmente nos afectan, también dan el salto para que en Madrid se empiece a hablar del fenómeno berciano, desde luego estamos poniendo esa iniciativa política por la que estamos aquí y nos han elegido nuestros votantes para representar al Vierzo y para hacerlo. Y lo vamos a hacer. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda de que estamos ante una situación tremendamente complicada y excepcional. Hasta hace bien poco, un año o dos años, quienes de los que estamos aquí presentes podíamos pensar que nos iban a cerrar dos térmicas de manera tan abrupta. No ya la minería, dos térmicas de manera tan abrupta y encontrar todo tipo de noticias a nivel nacional sobre otras térmicas. Porque de las nuestras nadie habla, salvo para decir que están cerradas y que se van a cerrar. Y no pasa nada. Y aquí a nadie ya no le extraña nada. Hacíamos una reflexión ayer en Santiago de Compostela y decíamos, ¿cuántas manifestaciones más tendremos que hacer? ¿Cuántas veces tendremos que convocar a miles de bercianos en sucesivas manifestaciones que ya están causando desánimo en nuestra población para ver si no se escuchan? ¿Cuántas tendremos que hacer? ¿Cuántas veces tendrá que venir algún berciano ilustre que ya no vive aquí a sujetar una pancarta para ver si así somos visibles? Entonces, nosotros ponemos encima de la mesa esta cuestión. Y voy finalizando para decir una cosa que no es menor. El COVID-19 ha visualizado mucho lo que está ocurriendo en el Bierzo. Esa frontera administrativa totalmente injusta y lo voy a decir totalmente fuera de bolos en el siglo XXI. Yo, en el siglo XIX, pues las fronteras se hacían en función de determinados caprichos de señores o de influencias o de reyes que pasaron por allí o de yo que sé qué, conde. Pero hoy, en pleno siglo XXI, que podamos ir a Soria, dentro de una comunidad autónoma más grande que Portugal, y no puedan venir del barco de Valdehorras a Ponferrada, o que tengamos nuestro centro, en este caso de radioterapia, a 120 kilómetros o a 200 y pico kilómetros, si tenemos que ir a Salamanca y que en Valdehorras o barco esté a 120 kilómetros también de Orense, y no podamos unir, no sean capaces las dos autonomías de ponerse de acuerdo para unir todas las cartillas sanitarias y que el hospital del Bierzo sea una referencia para el tema oncológico, por ejemplo, es que, ¿cómo podemos seguir permitiendo esto un segundo más en pleno siglo XXI? ¿Cómo lo podemos seguir permitiendo? Por lo tanto, dentro de esta proposición no de ley, exactamente o idéntica o parecida a la que se aprobó el otro día, en el día 26 de enero, en el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo, instamos a las dos autonomías a que se pongan a hablar de ello, con los bercianos allí, claro, con el Consejo Comarcal del Bierzo. Esto no es como los indios y la reserva, que hablan de los indios, pero los indios no están en la mesa. Nosotros sí lo queremos y queremos que se hablen de todas estas cuestiones. Y ya para finalizar, decir que para nosotros lo importante y lo capital es que una vez pongamos, y lo hemos hecho, este tema encima de la mesa, que hablen los bercianos. Es el pueblo berciano el que tiene que hablar, el que tiene que decidir y el que tiene que expresar su voluntad. Y luego hay mecanismos constitucionales que todos sabemos perfectamente y herramientas para poder llevar a cabo su voluntad. Nosotros lo hicimos ya por mediación del pleno del Consejo Comarcal del Bierzo, pasó un poco desapercibido, pero ahí está. Se le insta a las dos instituciones, a la Junta y a la Junta, a que lógicamente hablen sobre este tema, sobre el tema de esta frontera administrativa y real, sobre cuestiones de sanidad, cuestiones de educación, cuestiones de comercio, cuestiones culturales, que parece mentira que no. El otro día la señora Rosa Luna, portavoz del Partido Popular y oficiosa de la Junta de Castellón, en el Consejo Comarcal, decía que hay decenas de convenios entre la Junta y la Junta, pues lo sabrá, pero son tan efectivos como este papel que puedo romperlo ahora mismo, no sirven absolutamente para nada. Que hay un convenio sanitario con quereño, que hay una anécdota puntual con una carretera, o hay alguna cosita pequeña por ahí escondida que desde luego no redunda en el beneficio ni de los bercianos, ni de los valdorreses, ni de los lucenses. Es una cuestión completamente fuera, totalmente de la realidad que estamos viviendo. Lo mismo, nosotros no tenemos la posibilidad dentro de una estructura administrativa donde emanamos de la Junta de Castellón la propia comarca del Bierzo, el propio Consejo Comarcal, eso no lo tenemos en Galicia, vamos al Parlamento, pero aquí ya lo inicia el Consejo Comarcal del Bierzo, esa cuestión y lo ha hecho. Por lo tanto, si no quieren, pues no quieren. Desde luego yo no lo veo prioritario ese debate en el Parlamento Autonómico, ya lo hace el Consejo Comarcal del Bierzo. Para mí es más importante que lo haya aprobado el Pleno del Consejo con la extensión del PP y la unanimidad del resto de grupos y se les traslade allí. ¿Es más importante eso? Como por otro lado ya sabemos la respuesta del consejero de Presidencia que la dio cuando lo de Fuente de Oliva, y es que no, o no os disteis cuenta de eso. Fuente de Oliva, Feijó le preguntó, es un tema que a mí me resulta hasta cierto punto cercano. Conozco la realidad del Bierzo, está ahí en los medios de comunicación la voz de Galicia. Me sentaría a hablar con mi homónimo de la Junta de Castilla y León sobre este asunto. Y el consejero de Presidencia dijo que no es. Para un coruñés, o para un señor de Santiago, o incluso uno de Orense, les entra el AVE por Sanabria, llega a Orense, de Orense se distribuye, a Lugo ya están mirando la electrificación por Monforte, y nosotros quedamos aquí como una isla auténtica. ¿Sabéis por qué? Entre otras cosas. Porque quien tiene que defender nuestros intereses, que es la Junta de Castilla y León, está a otras cosas. Y porque la Junta de Castilla y León prima el eje principal en cuanto a la cuestión ferroviaria de venta de baños, de venta de baños a Valladolid, de Valladolid a Salamanca, y de Salamanca a la entrada, a Leishois, al puerto de Aveiro y a Porto. Y esa es la estrategia de la Junta, una autonomía enorme, donde lo único que le importa de esta zona es que llegue esa infraestructura a León para tirar a Asturias. Y nosotros quedemos con una isla. Y como una isla también queda la comarca vecina de Valdehorras. Es exactamente igual. Por lo tanto, yo lo que sí digo es que tenemos una administración actual en la que estamos que está siendo tremendamente desleal con este territorio. Tremendamente. Y a mí me consta que el señor Núñez Feijó, sea lo que sea, en Galicia, a Spontes está teniendo otros visos de prosperidad distintos. Seguramente el fin sea al final tan terrible como nos puede ocurrir a nosotros aquí como Compostilla. Pero es que los señores de Endesa aquí, lo de Compostilla, toc, toc, no se sabe, no contestan. Y podéis ver, podéis ver, sí, totalmente. Y ya hay 150 millones, dicen, de esa encima de la mesa para hacer algo. Yo no sé, me llegó ayer la noticia. Aquí desde luego ni siquiera el anuncio. Ni siquiera el anuncio. Por lo tanto, la cuestión es bien clara. Nosotros, la Junta de Castilla y León, tiene unas prioridades y el Bierzo no es su prioridad. Eso está encima de la mesa. Y creo que el 99% de los versiones lo saben perfectamente. No, hablo de pulsar la opinión, de que se pronuncien. A lo mejor es que es muy interesante que lo digan y que lo sepan, y que lo sepan. Tienen que ponerse de acuerdo las dos comunidades autónomas, la Junta de Castellón y la Junta de Galicia. Y principalmente, hoy en día, hay muchos medios de poder conocer la opinión del pueblo garciano. Muchos. Desde un punto de vista oficial o desde un punto de vista oficioso. Pero mira, vamos a empezar por algo. Porque desde luego, como hasta ahora, desde luego no vamos a seguir. Eso lo tenemos muy claro. Y es interesante que se sepa. Ha habido recientemente encuestas. ¡Qué milagro! Se han hecho algunas encuestas sobre este tema en el Bierzo después de la última del año 1995 de la UNED. Ha habido una recientemente. Muy bien, ya empezamos por algo. La siguiente es ese debate en el Parlamento. Nos es muy interesante también plantear ese debate allí. Vamos con los actos del Bicentenario. Vamos a ver si hay vida inteligente en Valladolid, en la Junta de Castilla y León. Y iremos dando pasos. No, no. Nosotros seguimos colaborando con todo el mundo que quiera colaborar con el desarrollo de esta tierra y con una provincia encima de la mesa. Pero yo también tengo que decir, y lo vuelvo a repetir, y además me alegro que me haga esta pregunta para dejarlo bien claro, que el movimiento se demuestra andando. La UPL tiene un vicepresidente primero en la diputación que puede mañana delegar los planes provinciales al Consejo y no lo hace. Y además ponen excusas de mal pagador, que si queréis os comento, ¿no? Pero es evidente que si tú te quejas del centralismo de Valladolid, lo que no puedes pagarnos es a nosotros con el centralismo de León. Demuestra que efectivamente crees en que se puede descentralizar y demuestra que crees además en un proyecto con un Bierzo provincia dentro de una hipotética autonomía leonesa y empieza predicando con el ejemplo, cede los planes provinciales para que el Consejo los gestione, como hace el Consejo exactamente igual con las obras de las pequeñas pedanías, donde son los pedanios los que licitan y los que adjudican, pero es el Consejo quien gestiona, quien reparte y quien fiscaliza. Nosotros pedimos lo mismo, fiscalizar los planes provinciales, que venga la cuota correspondiente a los ayuntamientos del Bierzo y luego que liciten los ayuntamientos, y para nosotros está perfecto.